conocer a favor de que es un informe especial. Muchísimas gracias, gracias, Cecia, televidente, diable, como habla Televisión Digital, efectivamente, por una cultura de paz, esto en conmemoración del día contra la trata de personas se ha llevado a cabo, se está llevando a cabo, mejor dicho, esta caminata en donde pueden ver ustedes que hay diferentes organizaciones, entre estas, pues, la Secretaría de Educación, y de igual manera, vamos a dialogar con algunas autoridades que se han hecho presentes, y que están encargados con este ente para poder brindarnos algunos detalles de cómo se mantienen las cifras, muy buenos días, fue un placer saludarle por acá, hábrenos un poco del propósito de esta caminata, y cómo se mantienen las cifras para Honduras. Sí, como no, solo el año pasado se rescataron 105 nuevas víctimas, y este año 20, 24, ya llevamos 17 nuevas víctimas, de las cuales, precisamente, de estas 17, son 14, y las 14 son niñas, y son de aquí, de San Pedro Sula. La importancia de esta marcha es elevar la voz, porque queremos una San Pedro Sula libre de trata de personas, una San Pedro Sula libre de explotación sexual, y sobre todo, sensibilizar a los jóvenes para prevenir, y que conozcan la institución, la CICET, es el ente rector del estado de la lucha contra la explotación sexual y trata de personas, y decirle, solo el año pasado se rescataron 105, y deja 105, un 5% eran hombres, porque también hombres caen en redes de trata a través de engaños, falsas promesas, el otro 5% de la población LGTBIQ+, y el 90% hombres, mujeres, y sobre todo niñas, niñas, el el 90% son niñas, adolescentes, entre las edades de 10 a 16 años, entonces, toda esta situación, pues, nos ha llamado la atención, y por primera vez en un hecho histórico, estamos realizando esta mega marcha con colegios, con todas las autoridades, con la red de mujeres a nivel nacional, para organizarnos y tener más apertura en que estos niños puedan combatir este delito, y decirles una simple sospecha, usted puede salvar una vida de la trata, de las garras de la trata de personas, una simple sospecha, una alerta temprana, puede llamar al ochenta y nueve, noventa, cincuenta y un ocho siete, del equipo de respuesta inmediata de la CICET, ahorita estamos marchando, nuestro lema es, el ser humano no está a la venta. Así es, bueno, muchísimas gracias, han escuchado ustedes las declaraciones de, ante esta marcha que se está llevando a cabo en estos momentos, y también lo que representa la ciudad de San Pedro Sula, en este tema de la trata de personas, donde como lo ha manifestado ella, incluso hombres, hombres que han sido engañados, y ahora también son víctimas de lo que es la explotación sexual. Así que vean ustedes, esta es una marcha, pues, donde tienen la participación, una gran cantidad de colegios, y esto definitivamente es muy positivo. Aquí, pues, ya prácticamente están avanzando hasta lo que es la Plaza de las Banderas, donde habrá una pequeña concentración para mandarles, y que quede marcado este mensaje de la denuncia para evitar la trata de personas en todo lo que es la juventud sanpedrana. Con las imágenes de mi compañero Oscar Bolita Perdomo, voy a retornar con ustedes al estudio. Muchas gracias, Azul y Calix.